Desde hace aproximadamente 25 años, el mercado de artesanías La Asunción, que se encuentra en el municipio de Santa María Tzompa y que está abierto al público en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, provee a turistas locales, nacionales y extranjeros de diferentes figuras y utensilios, creados por manos de hombres y mujeres oaxaqueñas. En este lugar se pueden encontrar desde las figuras más pequeñas como servilleteros o creveros, hasta artesanías más elaboradas, como macetas y ollas. La artesana Noemí Marilú mencionó que los artesanos y artesanas usan diferentes técnicas y tipos de barro. A mí sí me gustaría que todo el turismo nacional e internacional nos visite. Nosotros necesitamos mucha promoción, nuestras ventas han decaído. Ahorita yo creo que esta guelaguetza nos fue un poquito bien, porque sí hubo difusión. En lo particular, Atsompa se identifica porque hay mucha variedad de técnicas, tanto es el barro natural como es el que yo tengo ahorita, es el que mi familia se identifica y también tenemos el barro verde, el barro en colores y hay mucha innovación también. Santa María Atsompa se encuentra a aproximadamente 20 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca y es un punto de visita obligado para quienes quieran conocer las diferentes costumbres y tradiciones de la entidad. Los precios de estas artesanías son accesibles y como lo refiere la artesana Noemí, lo más importante es que se le compra directamente al creador, sin intermediarios. Por eso se recomienda también no regatear en los precios. Así ayudamos en la economía de muchas y muchos oaxaqueños que se dedican a este oficio. Yo invito en verdad a todo el turismo nacional e internacional que nos apoyen en comprar nuestras artesanías. Todo es elaborado a mano, no tenemos nada de moldes y todo es totalmente original. El mercado de artesanías La Asunción se encuentra a cinco cuadras de la entrada de Atsompa. Con imágenes de Enrique Delgado para Corte B Noticias, Samuel Hernández.